Gracias por ver el video. 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 ¡Chay, no pendejo! Bueno, estarán al menos de acuerdo en que están en desacuerdo entonces, ¿no? Carita feliz con lentes de sol. ¡Tú cállate! ¿Masala chay? ¿Masala chay? ¿Masala chay? A ver, les explico. El problema es que las clases acomodadas de este país se niegan a perder sus privilegios. A eso se reduce todo. Carita pensativa. ¡Pero si achú! Mira cómo te llevas la boca de insultos y de discuteros, mientras gozas de los mismos privilegios que demostras. Hipócrita, revolucionario de árbol y de putón. ¿Masala chay? ¿Masala chay con lechera de almendras? A ver, yo opino que si la justicia existe, tiene que ser para todos. Y nadie puede quedar excluido. De lo contrario, pues no podría llamarse justicia. A ver, yo opino que si mi abuelo no tuviera huevos, sería mi abuelo. ¡Galice lloroso de risa! En este país la justicia la imparten criminales. ¿Qué otra opción tenían? Ni señor Tramolta perdí. Cuando el derecho contraviene la justicia, la justicia debe prevalecer. No importa que esta venga de las manos del mismo pueblo. No, maestro, no, eso no es justicia. Justicia sin misericordia, es tu edad. En una sociedad se tienen que sanar los males que más venganos. Así de simple. Yo estoy a favor de la justicia. A favor o en contra de quien sea. Tú cállate. Azul, ¿sustituto? ¿Les puedo crecer algo para acompañar su bebida? Una galleta, un pan. Bueno, espero que disfruten de sus bebidas. ¿Una galleta? ¡Ayuda! Ahorita no, gracias. ¡Ayúdame! 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 Tú lo que quieres es apagar el fuego con fuego. No, venganos son iguales a los enemigos. Perdonándolos y nuestra superior a él. Así que la mejor manera de vengarte de alguien es no padeciéndote. Yo no hablo de venganza ni perdón El olvido es la única venganza y el único perdón, perdón Si eres neutral en situaciones de injusticia, estás del lado del opresor Ojo por ojo y el mundo acabará ciego Changuito tapándose los ojos Es absurdo, señor, es absurdo condonar un crimen Es absurdo hacerse de la vista gorda Por más que hay algunos necios empecinados Hacemos creer que ese crimen fue un acto de justicia Por favor, absurdo Absurdo sería dejaros la decisión en manos del gobierno Que es el auténtico culpable de este crimen Por años y años de incompetencia, de ineptitud, de abandono Y de omisión, de parálisis Pero ¿cuál parásito? Pinche autocorrecto Pero ¿cuál parálisis? ¿Estás su cliente o ir en contra de la civilización? De la legalidad Y que peores actos fuera de la ley Que los que ellos mismos denuncian Y que provocaron su venganza Sí, primero habría que investigar si esos actos que denuncian Fueron verdaderos Emoji de detective Además Si alguien se quiere robar a tu esposa La mejor manera de dejarte es dejar que se la lleve No es capaz de tu machismo, ¿eh? ¿En qué país vives? Hasta no están solas A ver, la mejor venganza para nuestros enemigos Pues es nuestra felicidad ¿Por qué no podemos dedicarnos a ser felices? Puta madre que alguien mate a este cabrón No, 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 no No, 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 no se tiene que ir a los lunes Sí, claro, no compartimos ciertas críticas Hacia ciertas acciones que no deberíamos de tolerar Ah, pero ¿hacia dónde va todo ese odio? Ese hartasmo Hacia allá no puede ir destinado el cambio El cambio no es por ahí No, violencia, no La protesta es fugaz Y yo soy súper crítico, ¿eh? Y lo voy a silenciar Pero tampoco estoy de acuerdo con que se destruya lo bueno que hemos construido en este país La violencia no es el camino No resuelve nada Violento No No Ay, donde no brilla el sol Tampoco brilla la luna Ay, donde todos tenemos Un pie dentro de la tumba De ahí Meritito soy yo Yo naciendo en que me jure De ahí Meritito soy yo Y un asiento en tropejona ¿Sabe este vato que estoy en la villa? ¿Sabe el patrón? ¿Y sabe que soy Fernan Gómez de Guzmán? Está morro, no seas hombre ¿Y si no sabe mi nombre? ¿No le basta el que me da? ¡De comendador mayor! No falta quien le conseje que de ser cortés se aleje Conquistará poco amor Es llave la cortesía para ganar mi voluntad Y para mi enemistad La necia descortesía Cuando sepa el descortés que podemos darle piso Pondrá la boca a sus pies, patrón ¿O no, mi flores? ¿Eh? Yo creo la descortesía es mala entre los iguales Pero es entre desiguales que a veces se necesita Ah, pues sí, ¿verdad? Para aprender cortesía A este debía bastarle saber desde qué día dominamos esta plaza Los que venimos marcados con la cruz de Calatrava ¡Para huevo, chingada! El apuesto contra usted, pronto lo conocerá ¿Qué viene, patrón? Descóntase, sin dudas trae Quiero ver qué hay en él ¿Fernán Gómez? ¿Fernán Gómez? ¿Fernán Gómez de Guzmán? Dame tu celular, por favor Aguanta, compa, tranquilo Flores, bájame al suelo, es hijo de la merga Tirate al suelo Espérate, compa ¡Al suelo, cabrón! ¡Tirate al suelo! Tranquilo, vengo en buen plan No chingues, Ortuño Obedece porque te chungo ¡Tírate al suelo, chingado! ¡Abajo, cabrón! Tengo un recado para ti Bueno, aguanta, Ortuño Pues si yo quiero hablar con él ¿Qué no ves? Que el cal está muy difícil, viejo Mira Tírame, paro Háblale bien de mí ¡Cállese, cabrón! ¡Motrase para allá! Rodrigo No le hagas a la mamada Tú antes no eras nada La pinche política te ha dado de todo Y si no vas a trabajar bien Con las condiciones de nosotros Mejor ábrete la verga ¡A la verga! ¡No le juegues al verga! Porque el dinero que tú tienes No es dinero Tuyo De lo que te vayas a robar Nos lo tienes que mostrar todo Y pagar la renta Vas a poner la policía municipal O el mando único A que esté trabajando para nosotros Ay, que no seas pendejo No te quieras hacer el héroe Porque todos los melones Que puedas rascar No te van a alcanzar Para protegerte de nosotros Ni a tu familia Ni a tus hijos Nosotros somos tus amigos Por las buenas Somos muy buenos amigos Pero en cambio Por las malas Somos muy cabrones Atentamente la orden De la Cruz de Calatrava Está bueno, Artuño Pues si tú me conoces, viejo Tú ya sabes que yo soy ley Que soy de palabra Si les voy a cooperar En lo que se pueda Y voy a dejarlos trabajar Pues que no corrieran ustedes A los culeros de los reyes ¿Eh? Ya tenían muy sangrado al pueblo ¿Y que no andan agarrando Raterillos y secuestradores? Pues yo eso se los valoro Y se los agradezco mucho, Artuño A mí me interesa Que sigan aquí, pues Ayudando a la gente Alcalde, Rodrigo Perdón por vida mía Fernán Gómez de Guzmán Hasta hoy no vas a quedar De que a la villa veníais Muy justa queja de vos Mire Yo sé, somos los dos vatos De una sola pieza Tienen el comendador A un seguro servidor Quédese con la certeza Seguro Fernando Estaba de vuestra buena venida Yo quiero volveros A dar los brazos Siempre que usted me lo pida De ti estoy satisfecho Estate atento Y sabréis la obligación Que tenéis Digan que ya lo estoy Alcalde Don Rodrigo Tellez Girón Que a tan alto lugar Os trajo el valor De aquel vuestro padre claro Amigo seguro y fiel Honesto y trabajador Ya que os han dado El gobierno a vos Aunque con tan pocos años Advierte que es honra tuya Seguir acatando el pacto Así haré Bien es que des asombro Rodrigo Aunque niño A cuantos dicen Que es grande esta cruz De su palabra no dudo Ahora cabrón Si no soy el papa Mira Esta también está rojita Dale eso No seas ordinario Cabrón No creerás que saque Mi blanca espada Que puedo tornar peleando Tan roja como la cruz Fernán Gómez Está cierto Que en esta parcialidad Porque veo que es verdad Con sus deseos Me concierto Si yo falto Mi palabra Saque usted La blanca espada Para que quede su luz De la color de la cruz De roja sangre bañada Está bueno pues En lo que quedamos Me voy Fernando Don Fernando ¿Tiene algunos soldados? Pocos Pero mis vatos Saben pelear como leones Ya ves que en Fuente Oijuna Hay gente humilde Y alguna No enseñada en escuadrones Sino en el campo Y en la blanca Allí residiste Ahí Te cuida Rodrigo Señor Por favor Que te vaya bien viejón Disculpe que sus ojos no siguen No bro Ey vato Espérate Mi celular Saque esa Verga Que nunca Que nunca Volviera Aurecia Pues a la verdad Pensé que Cuando te conté Si ibas a comer Más bruta Rueda el cielo Que ese cabrón Jamás me encuentro Ay cabrón He visto alguna Tan brava Y pienso que más Hablar con tanta pureza Para después aflojar Como el barro del mal Te vas No seas tonta Murra Junte vida Si nadie diga De esta agua No vete Voto al sol Que lo creen Aunque el mundo Me desdiga Todo está muy podrido Mija En la calle Hay mucha gente Desmadrosa Morros cagados 15, 16 años Unos florillos Que no saben Ni qué es La pinche vida Que disparan Nomás porque sí Y a esos les gusta Traer chingo De viejas encima Tú te tienes Que poner viva No madre Un pendejo De esos te mira Te le haces bonita Y ya estuvo No te volvemos a ver Bueno Aquel cabrón ¿Qué? ¿Quién? No te hagas pendeja Pues de quién Estamos hablando El comandador Ay pues ahí sigue ¿Y a qué efecto Fuera bueno Querer a Fernando tú Casarte con él? Ay no Y luego ¿Cuántas morras De la villa Del comandador Confiadas Andan ya descalabradas Tendré yo por maravilla Que te escapes De su mano Pues en baño Es lo que ves Porque hay Que me sigue un mes Y todo Pasó al en baño Ese Hortún Su alcahuete Y el Flores El otro vato Me dijeron Tantas cosas De Fernando Su señor Que me pusieron temor ¿No serán poderosas Para conquistar mi pecho? ¿Dónde te hablaron? Me venía la ropa Y ahora ya se me Ay yo sospecho Que te han de engañar La oreja Ay pues tal Los hombres son Cuando nos almen Este somos Su vida Su ser Su alma Su corazón Pasadas latanas Ay Vamos a ver nada. ¿Qué? ¿Tienes que me vine? 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 Ah pues... ¡Tienes que me vine! ¡Tienes que me vine! ¡Tienes que me vine! ¿Tienes que me echar pleitos se traen? ¿Quieres saberles cuento? ¿Sí? Préstame el arruz de oído. ¡No! En su discreción confío. Vengo alegando con Mengo. ¿Qué dice Mengo? Una cosa que siendo cierta y forzosa, él niega. A negarla, vengo. ¿Qué dice Mengo? Que no hay amor. Que no existe. Sin amor, el mundo no se podría conservar. El amor, como todas las pasiones, es un estorbo indeseable. Yo no deseo nada más. ¡Oficio de los ociosos! ¡En pleno de los desempleados! ¡Ey, vato! ¡Los criados son esquiabos! ¡Los criados son esquiabos! ¡Los criados son los débiles, no son sus pasiones! Mira, negar que existe el amor, sería negar la armonía. Sí. ¡Ven, ven, ven! ¡Existe el amor! ¡Existe! ¡Tanto como el mediodía! No. Yo jamás he negado que cada cual tiene amor correspondiente a su amor, que le conserva su estado. Mi mano, del golpe que viene en mi cara, dependerá. ¡Ey! ¡Mi pie huyendo estorbará el daño que el cuerpo tiene! ¡Cerraránse mis pestañas y al ojo le viene mal! ¡Eso es amor natural! ¿Pues de que no se se engañan? De que nadie tiene amor. Más que a su misma persona. ¡Miéntenme! ¡Perdona! ¿Por qué es materia? Es mejor con que un hombre a una mujer o un animal tiene y ama a su semejante. ¡Eso llama amor propio! ¡No querer! ¡Ay! ¡Papá! ¿Qué es el amor? ¡Eh! 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 ¿Qué es el amor? ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! Es un deseo de hermosura. ¿Es hermosura? ¿Por qué el amor la procura? Pues para gozarla. ¡Eso creo! Pues ese gusto que intenta. No es para así. Y luego, por quererse así. Busca el bien que le contendan. ¡Y si, si! ¡Oye! Pues de ese modo no hay amor sino el que digo. Que por mi gusto le sigo. Y que ahora no hay todo. ¡Eh! Y el amor por los demás. Bueno, el que no es interesado. Sacrificio, compasión. Tú, Pascual, las dices que amas. Al prójimo. A la verdad. Pero dime tú por qué haces lo que haces. ¿Qué te obliga? A mí nadie. Es una mi conciencia. ¡Ah! Y esa conciencia tuya. Te obliga a recibir aplausos. ¡Ah! ¡No, no! No, porque tú me dirás que nomás te quiere dar voz. Al que me la escucha. A la madre del desaparecido. Que se la pasa pegando fotocopias en los fotos. Porque sabe que la policía no va a ser ni madre hasta encontrarlo. Al vato que desde que nació su destino está sellado. Y que tuvo que aprender a atorciar a los 13 años. Pero tú, tú los tratas a todos por igual. Porque tú tienes perspectiva, ¿no? Tú entrevistas a víctimas y a victimarios. Vas por la vida de frente sin tener miedo a la muerte. Porque según tú, aunque te maten nadie va a matar tus palabras, ¿verdad? Pero dime tú, todo eso lo disfrutas. ¿Eh? Lo hago nada más porque es lo que hay que hacer y ya. Claro, claro. Pero si no lo disfrutaras lo harías. ¿Qué más da? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es la diferencia si disfruto o no del reconocimiento, cabrón? Aunque no lo disfrutara, lo haría. ¿Qué culpa tengo yo de sentir satisfacción por hacer mi trabajo? Si así ayudo a que más gente se entere de la chica en la que estamos hundidos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! Pero pues lo disfrutas, ¿no? ¡Ah! ¡Ya vete a la verdad! ¡Este es un animal propio! ¡Cascola! ¡Cascola, baby! ¡De otro nada! ¡Ay! Tu viajar es un poe, pues. ¡Ah! Le da gracias, vengo a los cielos que lo hicieron sin amor. ¿Amas tú? Tu es mi propio, ¿no? ¿Voy al baño? Sí. ¿Cómo te llamas mi edad? Marrindo Marrindo qué Marrindo Gómez Valerdez ¿Cuál es tu apodo? Para ti claro Para el castor ¿Para quién trabaja el castorcito? Para Felipe Lizarraga ¿Y cómo le dicen a tu jefe? El 77 Ustedes le dieron piso ¿En qué plazas estaban operando? En Nueva Granada Ciudad Real Y Fontovejuna ¿Cuál era tu función en África? El postrador y asalos levantones ¿Desde cuándo estaban trabajando en nuestras plazas? De septiembre ¿A cuántas secuestraste? Cuatro ¿A quiénes secuestraste? Al El dueño de una coctillería A un muchacho de fraccionamiento El cordenín A una señora que atendía en un hotel Y a la hija del presidente municipal de Ciudad Real ¿Cuánto te pagaban? Dos mil trescientos pesos la semana ¿Qué dice esta ley para la presidenta municipal? La violé ¿Cuántas veces? Dos ¿Alguna vez has estado en la cárcel? No, qué sé Bueno, ¿qué recado quieres dar? ¿Por ti claro? Que... Las plazas de Nueva Granada Ciudad Real Y Fontobajuna Ya tienen dueño Que no vayan a ser pendejadas O se los va a cargar la verga Así como a mí ¡Puera, gente! ¡Puera, puta madre! ¡Puera, puta madre! ¡Ahora sí! ¡Aquí está los parientes! ¡La guerra se acaba ya! ¡Puerto que nos ha costado Hermuna sangre y amigos! Contaré lo que pasó Él lo dirá como yo Siendo mis ojos testigos ¡A estas mías no vas! El comendador Fernando Con esfuerzo ha retornado ¡Es que no! Gracias, alcalde Rodrigo Gracias a sus soldados Gente de Fuenteovejuna Han sido bien resguardados Y gracias a Dios también Porque la Cruz Roja obliga Cuantos al pecho la tienen En acción o en simulacro A adiestrar al que no entiende Y al patrón de los rebeldes Y a los que entonces Trataron su honor injuriosamente Mandó cortar las cabezas ¡Es, es, es, son huevos! ¡Se la va tan plebe! Con guardazos en la boca ¡A azotar públicamente! ¡Se pereciera lo más peor! ¡Martear la música suene! ¡Recibirle alegremente! ¡Que al triunfo las voluntades! ¡Pues son los mejores laureles! ¡Cátenle, tachéneo! ¡Vámonos! ¡Cáta, bolita! ¡Sea muy bienvenido! ¡El fomentador! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Bienvenido, gracias! ¡Bienvenido, gracias! ¡Bienvenido, gracias! ¡Bienvenido, gracias! ¡Bienvenido, gracias! ¡Os agradezco muy justamente el amor que aquí me habéis mostrado! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias y mucha diligencia, madrecita! ¡Bienvenida a usted, amada! ¿Qué pasó, madrecita? ¿Para qué eso es bueno? ¡Ay! Pues si me pudiera ayudar con un monedito fíjese que con lo de las inundaciones se metió todo el agua en la casa ya fui a la alcaldía no me quieren ayudar ¿Dónde anda su marido? ¡Dígale que se venga a trabajar conmigo! ¡Ay! 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 ¡A mí también me puede ayudar! ¡Por su diligencia con el trapeador! ¡Muchas gracias, eh! ¡A ver! ¡Señores! ¡Alistas ya las hieleras! ¡Por favor, señores! ¡Me voy a permitir un momento de su atención, señores! ¡Porque quiero hacer un brimis! ¡Y me voy a permitir un momento de solemnidad! ¡Señores! Quiero que todos brindemos con esta que es mi sangre y es la sangre de un pacto sangre derramada por muchos que todos brinden con ella porque el que no me da mi sangre no entrará en mi reino de salud, señores! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ajú, jefe, jefe! ¿Puedo? ¿Qué pasó? ¡Esto! ¡Ey! ¡Solo es una parte del sentir que mi comercio le tiene, patrón! ¡Están verdes! ¡Ah! ¡Como le gustan! ¡Son para usted, eh! ¡Gracias! ¡Ay, déselos, por favor! ¡Ey! ¡Patrón! ¿Qué pasó, don Chelelo? ¡Ajú! 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 ¡Este! ¡Puente Ovejuna y su gente! ¡Sí! ¡Que recibáis o suplica unos pequeños presentes! ¡Y aquellos algo detrás, patrón! ¡Y! ¡No! ¡Sin vergonza alguna! ¡Fruto de mucho trabajo! ¡De milpas, ganaderías! ¡De árboles, limones! ¡Y picas aguacatoras! ¡Óndale! ¡Más que de ricos dones, eh, patrón! ¡A ustéds pa' su casa! ¡Más que de ricos dones, eh, patrón! ¡Más que de ricos dones, eh, patrón! ¡Más que de ricos dones, eh, patrón! ¡Ah, sí, patrón! ¡Esto es una fiesta, y andro enamorado! ¡Eso es! ¡Ven a una letrilla! ¡¿Y cómo dice? Que chula morrita que traigo en la mía Llego a la arrestada que al fin este tira y aunque por las malas Voy a ser la mía, yo sabré amansarla y jalarle las vidas Para mí las sembras que son orgullosas Son como las flores, garderias y rosas Si por algo crecen, estas que no pico Hay que acordarlas, ¿cómo dices? Sin pedir permiso Un aplauso aquí para los maestros Hablando de florecitas Vayan a echarse un taco, señores Muchas gracias, muy inspirados Muchas gracias ¿Qué manda su señoría? Pura música y vino hasta que llegue el día ¿Qué quieren con nosotras? Una palabra, mi fiera Y con nosotras a gala ¿Qué? ¿Mías no sois? No, para casos tales Entrad, cruzad los umbrales, que no haya temor No, gracias señor Flores Las señoritas no quieren celebrar conmigo ¡Órale pinche, hija! ¡Órale! ¡Aye, aye! ¿Qué te pasa, cabrón? ¡Cármate, pendejo! ¡Aprende a respetar! Si no quieren, déjales ir en paz Un no es un no ¿Qué no? Si no quieren, pues no Un chemachito Si pensarán las señoras ¿Bien, Fran? De hecho, lo llevas a Juan, ¿eh? Que ando, mira Como santo con manzana en la mano Entradas no son esmencias No No son pendejas Si no más ¿Qué? Les quiero enseñar unos trofeos ¿Qué dejas? Les estaba dando un mal Déjanos irnos ya Basta Que son extremadas No basta, vuestro señor Tanta carne presentada La vuestra es la que le agrada ¡Reviente de mal dolor! ¿Qué más recado llevamos? No sabe poder sufrir Lo que no sabe decir Cuando sin ella nos vamos Nos van a cagar, pa' Viva muchos años Viva Fernan Gómez Viva Fernan Gómez Viva Fernan Gómez Vemos nosotros sin poder comentar nada Vemos como los criminales almuerzan con los federales, con los militares, con los policías Consideramos los ciudadanos que esto es una burla No tenemos con quien quejarnos, a quien acudir El alcalde, don Rodrigo Téllez Giro, que es tu partido Y que dice que tiene el poder plenipotenciario de representarte a ti personalmente Está coludido con los criminales Los de la Cruz de Calatrava lo tienen amenazado, están trabajando para ellos Él les ayudó a recuperar las plazas de Nueva Granada y Ciudad de Cala La policía tortura y secuestra a los criminales que le estorban al carro Pero con ellos no se meten Todos saben quiénes son, a dónde viven Te exigimos que elimines al crimen organizado Y no nos importa el uniforme que traigan Que si son de la Cruz de Calatrava o de los Reyes Unidos Todos los criminales tienen que pagar Y le pedimos su ayuda A la opinión pública A los amigos migrantes A la prensa internacional Ya que mucha de la prensa del país está comprada o amenazada Ayúdenos a difundir este mensaje Y presidente No se te olvide Que según el artículo 39 de la Constitución El que manda es el pueblo El gobierno tiene que obedecer Tú no eres el dueño de México Tienes que responder cuando el pueblo te pida ayuda y te necesita Necesitamos ayuda Tuya o de quien sea Nos están matando ¿Entiendes eso? Nos están matando Ojalá te dé este mensaje Muy bien, compadre Muy bien, compadre Pues yo creo que ya prindimos la mecha Señores ministros Sugiero Que para evitar La preocupación innecesaria De la ciudadanía Simplemente les hagamos saber Que no pasa nada Finalmente no se trata Sino de desavenencias Entre grupos criminales enemigos Un grupo de criminales Que quiere desprestigiar a otro grupo de criminales Para apoderarse de la plaza Nada más Pero señores ministros No podemos tolerar la hipocresía De quienes denotan el detrator de zapadas Y al mismo tiempo Les exige protección Pido su permiso Para responder personalmente A todos los diputados Que estuvieran ladrando La bola de sateces de la cámara Quisiera hacerles entender Con todo respeto Que los diputados Son solo una bola de ventecatos Y que si están allí Es para obedecer A quienes sí sabemos gobernar Gracias Señores ministros La cosa es muy sencilla No nos hagamos bola La constitución mexicana Señores ministros Otorga al executivo federal La capacidad De limbo leer De todas nuestras fuerzas armadas El señor presidente Aquí presente Es un comandante Supremo Y no va a decir Que el señor presidente Aquí presente Está más que capacitado Para ejercer tan importante Decirlo Sobra Decirlo Sobra Está sobrecalificado Diría yo Sobradamente calificado Para enfrentar la zozobra Zozobra de ciclo Sobra Mal Ya no sabemos Con sobras Sobrantes Zozobras o sobrinos Para que nos valdría No andarnos por las ramas Ni tampoco de boca en boca Que en situaciones De las premiantes Como la que hoy nos convoca Tanta palavería En forma Coincido existencialmente Con su punto de vista Respetable ministro Sin embargo No puedo dejar de subrayar Que en ningún momento Que he hablado aquí De sobrinos Estimado Respetable Y sacio ministro Si utilicé la palabra sobrino Fue por un vero uso ludolingüístico Una manera de hablar Que aprovechando la parolimia De las palabras Solo pretendía enfatizar La necesidad de abandonar El discurso hueco Para así encaminarnos Al análisis concreto Del problema Que hoy nos atalle Y que exige Soluciones impreciatas Concretas Y sobre todo No retórica Muy bien Una vez aclararás Este importantísimo punto Me gustaría preguntarle Al señor presidente Aquí pretende Si tiene algo Que hablar Próximo Bueno Continuemos entonces Si le parece bien Al señor presidente Aquí pretende Lendysfros Yo enfáticamente niego Las denuncias imputadas Que ridículamente Acusan complicidad Entre las fuerzas armadas Y los malhechores Los actores intelectuales De estos actos Que refieren Nuestros críticos Y o detractores Son los grupos criminales Que usurpan La identidad De nuestras fuerzas armadas Que clonan las patrullas Los uniformes Para perpetrar Sus hechorías Y de paso De militar O de gostar A nuestras instituciones O sea Como que dice Seguramente No Pues toda esta bola De disidentes A revistas Tú nada más Dándelos Impadeando Gracias No No Señores ministros Por favor No caigamos En provocaciones Lo mejor Es ser discretos Y no seguir De juego A denuncias A mantas O a videos Con orígenes Inciertos Sería El colmo Poner en duda La integridad De nuestros Funcionarios Por el señalamiento De un delincuente De un delincuente Dice usted muy bien Respetable ministro Porque no es lo mismo El que espía Que el que espía No es lo mismo Destertillar Que destornillar Ceso que sexo Perjuicio que prejuicio Mejora que mejoría Desvelar que develar Infectar que Infectar O deferencia que diferencia O pito que pita Es el último También fue un Con delincuente ¿Verdad ministro? Solo si me lo sostiene Y me lo prueba Estamos Compartiendo Compartiendo Por el Estado de Derecho Porque Compartiendo Hasta las Últimas Consecuencias Y lo Compartiendo Compartiendo Por encima De la ley ¡Bravo! ¡Bravo! No, no te podía contestar Había mucha ruida ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Que si estás bien No, no, no Duérmete Sí, no, no Creo llegar Ay, no me va a pasar nada Sí, ando con la piscuela Sí, me voy a cuidar Pues Sí, me voy a cuidar Ya pues Ya que Ay, qué No, no Sí, me voy No 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 A medio torcer los paños, quise atrevido frondoso Para no dar qué decir, desviarme del arroyo Decir a tus demasías Que murmura el pueblo todo Que me miras y te miro Y todos nos traen sobre ojo En este lugar no hay moza o mozo en el Prado Soto Que no sea firme diciendo que ya para el mundo no somos Tal me tiene tus desdenes, bella Laurencia Que tomo en el peligro de verte La vida cuando te oigo Mal premio das a mi fe Es que yo no sé dar otro Posible es que no te duelas de verme tan cuidadoso Imaginando en ti, ni bebo, duermo, ni como Posible es tanto rigor en ese angélico rostro Vive en los cielos Qué rabio Buenas noches Buenas noches Les vamos a hacer una revisión de rutina ¿Qué delito cometimos? ¿De qué somos sospechosos? No, caballero, ya les digo que es una revisión de rutina Enseñenme sus identificaciones, son tan amables No le vamos a enseñar nada, si no se identifica usted primero A ver, señorita Le vamos a pedir con todo respeto que por favor no nos grave, eh Guarde eso ¿Cuál es su nombre? No tiene por qué desconfiar, caballero Dígale que guarde eso Entonces díganos su nombre Enséñenos su placa No, pues aquí está la foto Pero ellos no le están viendo No tenían por qué desconfiar ¿Para quién trabajan? Oye, yo te estoy hablando bien, eh Sí, yo le estoy preguntando ¿Para quién trabajan? Mira A la señorita nos la tenemos que llevar a las cosas No, 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 a mí no me van a llevar a ningún lado No, 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 ya nos vamos, ya nos vamos Eh, a ver, eh Para allá Mira Mejor tú no te metas No compres pleno Yo te puedo trepar ahorita por una falta administrativa Por estar aquí tomando en la calle Estoy haciendo buena gente contigo Váyase chingadera No, señorita Váyase chingadera Usted dice lo que vayase chingadera Oye, oye, oye ¡Suscríbete! ¡No te quedo, verga! ¡No! ¡No te quedo, verga! ¡No te quedo, verga! ¡No te quedo, verga! ¡Suéltame! ¡Suéltame acá! ¡Ven! Mira Confía en mí No te meta Nomás le vamos a hacer unas preguntas Y le arreglamos a su casa ¡Para no, señorita, no, señorita, no, señorita, no, señorita ¡Jota, la mozo! Verás que el rojo y el ojo será blanco en vuestro pecho ¡Perro! ¡No hay perro! ¡Húñelo, Brescia! ¡No, no, no! ¡Míralo! ¡Ven a ver! ¡No, no, ya estás muerto, betón! ¡Aunque ríe a su corazón, ya estás muerto! ¡Ah! ¡Aunque ríe a su corazón! ¿Qué nos parece de esta gente? ¿Lo sabes disimular el disgusto que ahora sientes? ¡Estoy disimulado, tuño! Que si no De punta a puño Antes de dos horas breves Pasaría este lugar ¿Estos se igualan conmigo? ¿Y el villano de que la Con ballesta y sin castigo? Usted nomás nos dice que sale, patrón ¿Qué hay con la tan pascuala? Vives sola Pero es muy argüendera Te va a armar un alboroto Pero si quieres Te la traemos ¿Y qué hay de Olaya? Está morrita es curiosa ¡Ay, perdón, perdón! ¡Me matas, perdón! ¡No, cabrón! ¡Tu caballero no tiene memoria! ¡No, pero sus amigos, qué tal! ¿Sabe qué? Estos desposados En la resella estos días Celoso de mis recados Y de que con tus criados A visitar la avenida Pero en cuanto se les cuide Entrarás como primero ¿Qué hay de Inés? ¿Cuál? ¿Cómo cuál, pendejo? ¡Cabrón! Para cualquier ocasión Ya le han ofrecido sus dones Háblele por el corral Por donde debe entrar si quiere Ah, las frágiles mujeres Quiero bien Y pago mal Si ellas supieran Mis flores Estimarse lo que valen Pues que no sufren, amores Anoche soñé Que estaba en la cama Con la audiencia Y ese otro Que su presencia Y sus caricias deseaba De oreja a oreja Le di un remedio silencioso ¿Dónde se andará El tal frondoso? Dicen que anda por ahí ¿Y por ahí se atreve a andar? Este mundo se acaba, señor Yo nomás les aviso ¡Habremos de darle piso! Yo no sé cuidado, patrón ¿Qué me ves, cabrón? Buenas noches Fuente conducto Se informa a toda la gente De Puerto Ventura Ciudad Real Nueva Granada Y resto de días por acá Que estamos aquí Para defenderlos Somos el grupo De los Reyes Unidos Queremos que sepan Que nuestra lucha Es únicamente Contra el grupo criminal Que se hace llamar De la Cruz de Calatrava La lucha no ha sido fácil No es novedad Que las policías Trabajan para ello Y desde los milos Hemos estado luchando Por la seguridad Y la tranquilidad De todos nuestros paisanos Pueblo de México Les pedimos disculpas De antemano Por el daño Que les pudiéramos Llegar que ahorrar Piensen que Hacemos un mal necesario Porque como se ha visto Ahí no estamos nosotros Va a estar un grupo peor Sépanlo bien Que todo lo que hacemos Es por un bien mayor Cada quien su lucha Y su miedo Nosotros somos Un solo corazón Viva los Reyes Unidos Putz ¿Esto? ¡Cállense pinche perro ¿Están decayendo gente? Diga pues, ¿qué tienes, amor? En esta villa es mejor que nos andemos separados. No nos dejan en paz ni a sol en la sombra. Cambrietas, fieras, no nos lo ven. Ya ves que ya estando juntas, perdemos la soledad. La selicón de la arena. Irrondoso. Gran valor, pienso, le ha de costar la vida. Se tiene que ir. ¿Qué esperas? Se tiene que pelar, irse de la villa, del país. Eso mismo le aconsejo. Más recibe mi consejo con rabia, ir a... No se va a ir a separar. Y yo lo entiendo, yo también tengo una petaca dada en la puerta para... Pelarme en cualquier momento. Pero nomás no nos vamos. Tenemos un pie en el autobús o en el avión que pueda salvarnos, pero el otro... El otro sigue amarrado en la tierra con un brillete que se llama fallo bajo. Somos hombres. Precadáveres. 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 ¿Qué pasa, casita mía? Tú y yo no somos las dos. El comendador, criados, empierrados y brindados que van a Ciudad Real me prepararon a una truca para llevarme a comer. En medio del porcentaje yo pude abrir una ventana y hasta a mí no me rojé. Ya vení por mí. Tú espérate, Loura, sí. Tú espérate. Si te encuentran aquí, no, su crueldad no hayas hecho. Pero si estén conmigo, ya la vieron de tranvés. ¿Cómo quieres que me lo vienes? ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Siéntate, siéntate. ¿Tienes marzo? Las primeras de este mundo. No, no, no. Vamos a hablar. No voy a hablar. A mí no me pueden hacer nada. No me pueden hacer nada. A ver, ya no está sola, ya. A ver, ya no está sola, ya no está sola, ya no está sola. ¡Ortoño! ¿Qué puede, Pascuala? A estos pobres labradores. ¿Los dos quieren persuadirse a defender a la mujer? Con los ruegos la defiendo. Pues suelto de uno. Y guardarla prendiendo, si puede ser. ¡Los tres ya volvieron, verga! ¡Escúchame! ¿Qué es esto? Cosas tan viles me habéis de hacer apear. ¡Ven, perdí este vil lugar! ¿Quién es razón que aliquile? Pues en nada le dan gusto. Señor, si te he dado nueve de suceso tan injusto, castigar a estos soldados, que en vuestro nombre ahora roban una labradora a madre, hijos y hermanos. Y dadme, licenciame. Que se lo pueda llevar. Licencia, les voy a dar. Para vengarse de ustedes. ¡Señor! Así volvéis por su honor. ¿Qué piensa Puente Ovejuna y sus villanos de mí? Señor, ¿en qué te ofendí? En mi Pascual, en cosas algunas. ¿Qué piensa Puente Ovejuna y sus villanos de mí? ¿Qué es lo que quieres oír? ¿Qué? ¿Que eres un cabrón muy cabrón? ¿Una verga parada? ¿Que eres muy bueno para matar? ¿Que nadie se te pone al pedo? ¿Y todo eso pa' qué? ¿Sangra en el cerdo? Me río de ti. Un día te van a matar y detrás de ti vendrán 400 más feroces y asesinos que tú. A esta pincha y lencha le vamos a dar el gusto que se muera como vato. ¡Otuño! ¡Otuño! ¿Qué piensa hasta que brinquen los hierros de las correas? Luego arranquenle las uñas. Primero las de los manos. Y luego las de los pies. Y luego se van a buscar unas pinzas bien perras. Y les van a sacar los dientes. Uno por uno. Luego les van a mochar las orejas. Y a esta pendejita también la lengua prosicona. Y después de eso todavía sollozan. Meten un tiro y los avientan por ahí. ¡Otuño! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate los hierros! 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 No hay piedad. Pero es su crueldad, la justicia divina. Ven acá. Me ha gustado mucho. ¡La madre, carajo! No hay piedad. Está tan rica como yo pensaba. Ni siquiera se me va a parar la reata. Ya no meas. Sino del ejército se la plebe a su ser. ¡Portuno! ¡No! ¡No, señor! ¡No, por favor! Ahí está, denle mole y se la pegaron. ¡No, señor! ¡Quítamela, carajo! ¡Quítamela, carajo! ¡Con una chingada! ¡Quítamela! 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 Y yo ya me voy a morir a los desiertos! Me voy y dirijo a esa estrella reluciente, ay, tan solo al pensar que dejé un amor pendiente, no más de acordarme me dan ganas de llorar. Yo, ¿dónde te van? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué querés decirme? Un joven y dos muchachas, él es sobrino de mi compadre Juan Rojo, una muchacha que trabaja de reportera en El Imparcial, y la otra niña trabaja en una poñería, es madre soltera. Mira, son conocidos de mi hija, y yo supongo que tú sabes qué les pasó y dónde están. Tiene usted muchos huevos, licenciado. No, tengo dos, ¿cómo lo hacían? Te mato a ti también y completo el pócar, ¿cómo ves? A ver, yo vine a hacerte una súplica, a rodarte, si tú quieres. Y si tú me dices que ya están muertos, pues qué más te da, te los compro. Te compras los cuerpos, yo nomás quiero entregarlos a la familia y ya mueres. Mire viejo, usted se cree muy huevudo por venir aquí y plantarme la cara, ¿no? Yo soy un vato cabrón, hijo de la chingada. No más que al chile me caes bien. No, se puede ayudar, se puede ayudar, licenciado. Y cuando no, pues no. Órale, váyase a su casa que yo entrego los cuerpos a los familiares. No, discúlpame, pero yo no me voy de aquí sin ellos. Yo tengo que entregar los cuerpos a los muchachos. O de plano, y aquí me quedo, me da igual. ¿Quiere un trago, licenciado? No, gracias. Pero sí, me gustaría echar un cigarro. ¿Puedes? Híjole, licenciado. Es que es un lugar cerrado, está prohibido. Yo digo que se puede torcer tantito a la ley, ¿qué no? Nomás le estoy echando carrilla, claro, echa ese cigarrito, hombre. Oiga, si no es mucho abuso, le roba uno. No, eso vio, no es mucho abuso. A ver, vio, no es mucho abuso. Algo, vio, vio. A ver. mire licenciado usted debe pensar que es un monstruo pues que tenga razón no se lo voy a discutir pero yo creo que usted se figura que este trabajo es muy sencillo y pues no la gente que te rodea te tiene envidia en cualquier momento te pueden traicionar y luego están sus enemigos que en cuanto puedan te van a bajar en este trabajo no hay chance de ser ese pendejo uno le tira a volverse el más cabrón el más hijo de la chingada porque no hay de otra es llegar hasta arriba o que te quiebren en el camino y luego eres el licenciado que todavía cuando me toca maltratar algún vato o alguna morra me dan ganas de llorar de veras mire hasta las pinches lagrimitas se me salen ¿sabe por qué? que ya sé que yo también voy a acabar así algún día no le digo esto para justificarme ni para sacarme la culpa con usted últimamente a mí me vale verga lo que usted cualquier pendejo piensen de mí se lo digo para que se dé cuenta que desde que nací tuve que aprender a abrirme camino en la vida punta de chingadasos dígame una cosa licenciado usted fue un hijo deseado mire a veces pienso que el mundo se divide en dos en los hijos que fueron deseados y los que no los que pues desde que nacimos nacimos con la culpa la culpa de haber venido al mundo usted que piensa pues yo conozco hijos de la chingada que salieron de los dos lados ah piche licenciadito ahora sí me sacó la risa cabrón pues sí verdad de los dos lados no mames piche licenciado si le digo que usted sabe muchas cosas licenciado sí cómo no usted entiende mucho mire será que su entendimiento le da para ponerse en mi lugar sí para cambiar lugares conmigo pues los que nos dedicamos a esto sabemos que hacemos mal licenciado no hay de otra es lo que tiene haber nacido jodido estar necesitado pues hubiéramos nacido como ustedes otro lugar y nos cantaba ahí andaríamos como ustedes con trabajos buenos limpios así como ustedes leyendo libros qué sé yo yendo al teatro perdiendo el tiempo pues y le entras a esta mierda es hasta el fondo y si cada que te toca hacer una chingadera se te va a estar se te va a estar apachurrando el corazoncito pues estás para el perro papá si me entiendo si esto no se va a acabar licenciado a mi me van a matar y van a llegar 400 cabrones más hijos de la chingada que yo y va a seguir va a seguir el verguero es la matazón hasta que Dios quiera Dios no existe ¿usted cree? o prefiero creer que Dios no existe que existe un Dios es que permite tanta mierda está bueno miren licenciado usted se va a ir de aquí y mis muchachos lo van a llevar a los cuerpos y los van a entregar donde usted les diga nomás que de ahora en adelante licenciado yo lo voy a estar echando el ojo así que no va a ser una pendejada porque yo mismito me lo voy a cargar no la calles es que me va a dar mucha tristeza hacerle alguna maldad a usted ¿estamos? ¿estamos? me da tu palabra que las cosas van a hacer así ya se lo dije que no también ya me escucharon estos cabrones créanme que no por buena persona me hacen caso van a llevar al licenciado donde él les diga y van a hacer todo lo que él les diga ¿está claro? sí patrón gracias Esteban le saluda su hija ahora ya está ¿está claro? ¿cómo hacía venirte a través frondoso sin temer tu daño mi carne cuando está firme no perdonas si le engaño sin importar tus regaños me fue imperioso el venirme me vine a dar testimonio de la afición que te debo ¿no hay más poderosa afición mi impulso más evidente que el que percibe a la gente adentro del pantalón laurencia deseó saber si vive en ti mi cuidado y si mi lealtad ha hallado el puerto de merecer mira que toda la villa ya para el uno nos tiene y de cómo hacer no viene la villa se maravilla los desdañosos extremos deja y responde no sí pues a la villa y a ti respondo que lo seremos deja que tus plantas bese por la merced recibida mejor bésame otra cosa pues no 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 ¿Cómo va a ser para seguir como seguimos viviendo? Bebiendo, amando, respirando Desayunando, cogiendo Mataron a nuestra gente No hay negra, valleta o tinta como sus carnes están Y aunque mi corazón de tristeza, como nunca antes sufrida También encuentro alegría Combatido por dos aguas que nunca se juntarán A este amor nos obligan Dolores nuestros y ajenos Las lágrimas, los pañuelos, los besos de despedida Nuestro amor es obligado Y cuatro brazos abiertos se vienen en cuatrocientos Amándonos tú y yo, frondoso Se aman también nuestros muertos ¡Ahora, chico de la verga! ¡Ahora, chico de la verga! ¡Antonio Rodrigo Tellez Girón! ¡Aquí te hacemos tu basura, cabrón! ¡A los pinches perros de tu policía, eh! ¡Que trabajan con el comendador! ¡Y sigues tú, hijo de la verga! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay, gol! ¡Aca! ¡Ah, no más! ¡No más, está igualito yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, cabrón! ¡Ey, cabrón! ¡Ey, cabrón! ¡Ey, cabrón! ¡Ey, cabrón! ¡Ey! ¡Está el peñadito todavía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, no! ¡No te cariñes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos vemos! ¡No te cariñes! ¡No te cariñes! ¡No te cariñen! ¡No te cariñen! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! No, no, espérate, no, no. O sea... ustedes putos. Nosotros no. No somos putas. O sea, no porque tengo algo de malo, no. Pero no somos. Es más, si fuéramos putos, diríamos que somos putos. Así de machos somos. Yo hasta tengo amigos que son putos. ¿Sí? ¿Y yo? No, Fernando. Ah, no, otro. Otro. ¿Cómo se llama? A ver. Fernando. ¡Fernando, puto! ¡Es seguro! ¡Es puto! ¡Es puto! ¿Pero qué tan puto? ¿Qué hace? O sea, ¿cómo te ves? O sea, ¿qué hace? O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¡Fuerza, cabrón! ¿Qué te pasa? ¡Chapito! ¡Ah, pucha, Fernández! ¡Hola! ¿Qué tal coger? ¡Ya se acabó la escena! ¿Ya? ¡Ya! ¡Los Reyes Unidos! ¡Ni que su chingada madre! Es el alcalde, pues. ¿Me copias? ¿Me copias? ¡No que ahí estaba, cabrón! ¡Ahí está! ¡Me copias! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí estamos! ¡Tú, trocito! ¡Mira! La cosa está a 3.15. Espérate el 22. Y yo te voy avisando cómo va el jale. Está bueno, Fernando. Yo así que confíe y mantén. Enclave grandísimo, pendejo. 10.10 se le confirma y ya sabe que también se le coopera en lo que se pueda. Está bueno. Tú desafárate un rato. Nada más no me dejes abajo, cabrón. Apóyame con un 201. ¿Pasad dinero? No, ya listo. Como no, 10.10. Ya sabe que para eso estamos acá. Ahí nomás le agradeceré que me mantenga informado en la situación, pues. Porque, ¿sabe qué? Porque creen que estos perros están muy radiosos, señor. Sangre les cuesta infinitas vidas. En lo que quedamos, pues. ¿Qué es eso? Cabrón. Pero no es lo que pedí. Que la chingada. ¡Esto no es lo que pedí, pinche rusos! 10.10. ¿Sabe qué? Estaba pensando que puso así que por seguridad de ambos, ¿no? Es conveniente que borremos nuestras llamadas telefónicas. Y los mails también. ¿Qué le parece? 10.10, me copia. ¿Qué puedo hacer si la fortuna ciega al que hoy levantó mañana humilla? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Señores ministros, llevamos horas dándole vueltas a este asunto. Se ha dicho que debemos de prevenirnos ante el impacto que tendrá a los alchados en la opinión pública especialmente en el ámbito internacional. Se ha dicho que no podemos mostrar a los flexibles con quienes han turbado las funciones del Estado. Se ha dicho que lo más inteligente sería no reprimir, sino confrontar su movimiento. Se ha dicho que desde un punto de vista alzado, deberíamos de congratularnos por esta situación. Finalmente nos conviene que abatan a los criminales. Se ha dicho que una vez descabezado el grupo alzado, éste se diluirá fácilmente. Se ha dicho que no podemos hacer otra cosa sino pedir la captura inmediata de los alzados, porque de lo contrario otros podrían seguir su ejemplo y así conllevar a catástrofes análogas sobre nuestras instituciones. Se ha dicho que debemos imponer una fecha a los alzados para que se replieguen y entreguen las almas. Se ha dicho que no podemos entablar un diálogo hasta que no se cumpla el plazo de Churras previamente. ¿Quiere alguno de los ministros agregar alguna observación que no se haya dicho? Lamento regresar al tema que con anterioridad expuse ampliamente, pero me parece francamente inaceptable que se haya decidido realizar la presente reunión en el Salón Juárez. Cuando estaba disponible el Salón Revolución que es muy superior en temas de iluminación y de ventilación que éste en el que nos encontramos. ¡Es que otra vez va de nuevo a ir con lo mismo otra vez! ¡Es de no creerse! Por extraño que le parezca insistiré, respetable ministro, porque aunque su imaginación no le dé para tanto, le aseguro que mi inconformidad no es superflua, vana, insustancial, frívola, sobera. ¿Acaso le ha pasado por la cabeza, respetable ministro, que una iluminación adecuada, asientos con el debido soporte ergonómico, una ventilación correcta, podría ayudarnos a que tomásemos las mejores decisiones para la patria? ¿Acaso le ha pasado por la cabeza, respetable ministro? ¡Es mi paso, colega y amigo! Como le he dicho ya en reiteradas ocasiones durante esta misma tarde, el Salón Revolución no se encuentra disponible. ¡Pero es usted necio! ¡Me escucha! ¡No entiende razones! ¡Que yo soy necio! ¡Sí! ¿Les parezco necio? ¡Sí! ¿Dice que soy necio? ¡Sí! ¿Que no entiendo razones? ¡Sí! Digo, no, no. Vamos a ver si soy tan necio. Dice usted que el Salón Revolución no está disponible. ¡Ja! Y yo lo he sabido. ¡Oh! ¿Pero acaso está ocupado? ¡Ja! Bueno, no, tampoco. ¡Ah! ¿Entonces por qué no podemos realizar la reunión ahí, respetable ministro? ¡Díganos! ¡Ah! Esto se debe a que recientemente fueron pintadas las paredes. ¿Pero acaso la pintura está fresca? ¿Acaso si nos recargáramos en alguna de las paredes y desmancharíamos nuestra asentuosa vestimenta? ¿Acaso es eso? ¡No! ¡No, señor ministro! ¡La pintura no está fresca! ¿Entonces por qué no hacemos la reunión ahí? ¡Ah! Usted sabe perfectamente que la reunión se llevó a cabo en el presente Salón Juárez porque en el Salón Revolución se le prende un ligero aroma a pintura que podría ser molesto para algunos. ¡Ajá! Para algunos. ¡Ajá! Para algunos. Para mí no. ¿Para ustedes molesto el olorcillo a pintura respetable ministro, eh? ¡Dígame! ¡Para mí es molesto el olor a pintura respetable ministro! ¡Sabe usted perfectamente que me aqueja en tu frecuencia las caquetas! ¿Entonces acepta usted que por una molestia absolutamente de índole personal nos hizo sacrificar a todos los demás sillas reclinables nuevas, aire acondicionado automático, mesa de cedro, vista al zócalo, barra para bocadillos y ensalada, wifi, pantallas inteligentes con todos los partidos del mundial, los 64, cafetera italiana para espressos y con capuchillos. Y no menos importante, servicio de bar. ¡Pero les puede traer cualquiera de esas cosas aquí! ¡Un momento! Yo no estaba enterado de esto. ¿Qué dice? Que en un principio los reclamos del señor ministro me parecieron un total despropósito. Sin embargo, no estaba yo al tanto de que se trataba de una decisión tomada uniliteralmente de una imposición. ¿A qué se refiere, señor ministro? Ah, que a mí tampoco me molesta la lona pintura y mucho menos si se trata de un aroma leve. Pero nadie me preguntó si tal parece que en esta mesa de edólogo a nadie le importa mi opinión. ¡Me voy! ¡Ay, no! ¡A ver! ¡Por favor, señores! ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¡Qué más da! Ese es un claro ejemplo de los males que aquejan a nuestro país. ¿Qué más da? ¿Por qué no lo ponemos así en la Constitución Mexicana con letras doradas? ¿Qué más da? El respeto al derecho ajeno es la paz. ¡Ay, qué más da! ¡Presuscribo! ¡Señores ministros, por favor! ¡Están haciendo una tormenta en un vaso de agua! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Pero no lo estamos haciendo en una tacita de cappuccino o en un vasito de whisky porque piste huevos, cabrón! ¡No seas de procaso! ¡Vete la chiclada al pinche autoritario! ¡Ojete! ¡Puto! ¡No! ¡Señores ministros! ¡A ver! ¡El miércoles el día flojo! ¡Arabio, incendio! ¡Que no vea mi hijo! ¡El que nació en agosto! ¡Vamos! ¡¿A dónde?! ¡A pelarle chile a Ramos! ¡Tú con la boca, Juan con las manos! ¡Ya cerramos! ¡¿Empezamos?! ¡Apocinos por gesto de la abogación que requiere seguridad y su marqueda del Estado de Derecho! ¡A las cuantas galletas al pecho! ¡No! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Quiero decir a sus órdenes! ¡Señor presidente! ¡Dios! ¡Ele, pues! ¡No tiene como defender! ¡Bien! ¡A ver, compadre, ya puedo hablar! ¡Ajá! ¿Y tú qué opinas de eso, Juan? ¡Ya vendimos la mecha, compadre! ¡Si! ¡Si lo replegamos nos van a chillar! ¿Y qué nos ofrecen? ¡Pero eso es lo que tú crees que va a pasar o algo que te gusta deje pasar! ¡No, esperamos! ¡Déjame hablar, chingán! ¡Te van a decir que si nos alineamos todo va a estar bien! ¡Sin antecedentes, sin expediente! ¡Y supondo que nosotros nos arreglamos con ellos! ¡Pero qué va a pasar con la gente! ¡Es que va a seguir diciendo la misma chingadera para ellos! ¡No, no, amigo! ¡No, tome mal en esto! ¡Eres amigos! ¡Copadres! ¡Ya estamos peleando! ¡Son precisamente lo que quieren esos hijos de la chingada! ¡Tú sabes que lo que quieren es desarmarnos! ¡Porque llevamos a años pidiéndoles que desarmen a los criminales! ¡Y nos van, no hacen ni madre! ¡Nos hijos de sus pinche madre! ¡No han cumplido nada desde lo que nos prometieron! ¡Pero nosotros sí nos tenemos que cuadrar! No, ya le va a pulgar, compadre. Usted no más, haga lo que le dicte su corazón, sus muertos y sus cerebros sobre lo que es correcto. Ándeme. Amigas y amigos, paisanos, el gobierno de la república escuchó nuestra voz y su respuesta fue hacernos un llamado a ordenar ese movimiento ciudadano legítimo que reaccionó ante los abustos de los criminales. Señor presidente de la república es un amigo de Fuente Ovecuna y él personalmente nos ha encomendado para que le demos un cauce institucional a todos aquellos que actuaron con justicia y patriotismo. A todos ellos, hoy los invitamos a formar parte de las fuerzas de seguridad para apoyar a la población. Hoy pues queremos presentar al nuevo grupo de seguridad municipal, los rurales. Pásenla muchachos, pásenla. Muchas felicidades. Dicho grupo vendrá a sustituir a las fuerzas de seguridad municipal que ya tenían una clara debilidad institucional y lamentablemente se hallaban infiltradas por agentes del crimen organizado. Quiero aprovechar esta oportunidad para lamentar la negativa de licenciado Esteban Valverde de entregar las armas. Y desde aquí le hacemos un firme, pero respetuoso llamado para que se le incorpore a sus labores cotidianos. Porque, como bien dicen, el que nada debe, nada se vive. ¡Bravo! Y a los rurales les digo, muchachos, pórtense bien, pongan el ejemplo porque el Estado los apoya. Ahora ustedes son el Estado. Muchas gracias. ¡Viva los rurales! ¡Viva los rurales! ¡Viva Puente Aventudra! ¡Viva! 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 Yo soy Esteban Valverde Macías y siendo los 22 horas, este martes 22 de regredo, me dirijo nuevamente a la opinión pública de México. Temo por mi vida. Temo por lo que pueda pasarme a mí o a mi hija. Probablemente, cuando ustedes ven este video, yo ya estaré muerto. Yo pensé que podrían librar delincuentes a mi pueblo, pero otro es más confuso. No se sabe quiénes son amigos y quiénes son enemigos. Yo ya soy prácticamente un cadáver. Todos me quieren chingar. Los de la Cruz de Calatrava, los Reyes Unidos, los rurales, los militares, la marina, todos me quieren chingar. Estamos en la boca del infierno. Estamos en la boca del infierno. Y no solo en Fuente Omejuna. En todo el país. Y el tamatazo no para. Porque representa grandes ganancias para los que se sienten dueños de México. El pueblo pone los muertos y ellos reciben los dólares. Pero falta poco para que el mercante se reviente. Acuérdense de mí. Falta poco para que la sangre nos salpique a todos. Acuérdense de mí. El tirano va a caer. Nuestra paciencia se acaba. Los crímenes. El cartel. De la Cruz de Calatrava. No vamos a tolerar. No vamos a tolerar. Gritó la gente en la plaza. No vamos a tolerar. Gritó la gente en la plaza. Y se acercó. Mataron a Jarmo andrade. Tordicos creyeron piso. A quien busque el hábto guiar. En Puerto Omejuna lo hizo. Más vale pedir perdón que andar pidiendo permiso, más vale pedir perdón que andar pidiendo permiso. Más vale pedir perdón que andar pidiendo permiso, más vale pedir perdón que andar pidiendo permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!